Más o menos papás, mamás, tía y amigos, hoy les tengo que decir adiós, porque ya crecí No me pudo caer en la escuela, pero dicen las tías que no tocan su vida, no me pudo caer en la escuela Solo les quiero decir suerte, que aprendan mucho, que escuchen a las tías Yo quizás pueda extrañar vuestros pueblos, que escuchen a las tías, pero dicen las tías que no tocan su vida Pero dicen las tías que no tocan su vida, no me pudo caer en la escuela Pero dicen las tías que no tocan su vida, no me pudo caer en la escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!